Presenta WowMX.TV Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras. Pues ya saben, la felicidad continúa en este estudio. Hoy cumplimos 10 años de acá, arrancamos este sueño. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada. Gran invitada porque nos toca tenerla como amiga, como ejemplo a seguir, como una dama, como profesional, con toda nuestra admiración. Es más, yo les diría que es nuestra gran hermana del Perú. Voy a presentar a Marisol Espinoza Cruz, ex vicepresidenta del Perú y ex congresista. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, una linda presentación. Muchísimas gracias Alejandro. Un gran abrazo desde Perú por estos 10 años. Este es el resultado de la fe, de la esperanza. Y sobre todo, que los sueños se logran cuando uno tiene fe y tiene personalidad. Te sabes, Alejandro, que te quiero mucho. Un gran abrazo a tu equipo. Y realmente para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y compartir, después de 10 años, esta maravillosa experiencia. Y además sé que es una experiencia en la cual le has puesto alma, corazón y vida a tal punto que ha sido reconocido no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, hermano querido, para mí es un gran orgullo compartir hoy y estar aquí en estos 10 años feliz, celebrando junto a usted de televisión. Muchísimas gracias por el honor. Fíjate, pero va a ser el primer caso de que de hermana vas a saltar al final a madrina ya de 10 años. Pero es muy agradable. Marisol, a ti te tocó conocer este proyecto en pañales. Te tocó que platicáramos de él y por algunas situaciones extraordinarias, pues no coincidimos en un programa como tal. Hoy sí tenemos el gusto. Yo sé que has tenido una gran, gran labor pública por un Perú que desafortunadamente hoy no está dando o no está con la mejor disposición pacífica en el mundo. Pero eso lo platicaremos en unos momentos. Yo te pregunto, ¿qué se sintió tener la responsabilidad de ser ejemplo para todos los peruanos con el cargo de congresista primero y más tarde como vicepresidente? ¿Qué es lo que se sintió tener la responsabilidad de ser ejemplo para todos los peruanos con el cargo de congresista primero? Y también decirles a las mujeres que nada es imposible, que si uno va atrás de sus sueños, y tú eres un ejemplo de ello, lo logra. Pero que el mejor mecanismo de avanzar en esta vida es la educación. No hay otro camino, no hay otra forma. No hay otro camino, no hay otra forma. Mucha hostilidad hacia ella. Entonces, mi mensaje es nuevamente, no por recorrer, pero en este camino, cuando se habla de igualdad y cuando se habla de mujeres, todos tenemos que ayudar a que realmente el país pueda avanzar. Y el país no va a poder avanzar mientras sigamos divididos. Y creo que este es uno de los retos que tenemos, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, porque hoy entre el populismo, el divisionismo, que está de moda, que está de moda, agrandado por el tema de redes sociales, la importancia de tener medios que trabajen con la verdad, de medios que trabajen y que tengan la oportunidad de dar voz a los dos lados. Y sobre todo hoy, que se repite mucho la práctica de Jueves, que miente, miente, que algo queda. Entonces, realmente, a través de redes sociales, tenemos este gran reto y desafío de hacer televisión, de hacer noticia y de buscar la verdad. Creo que este es uno de los retos, de los méritos, de hacer periodismo con responsabilidad, con ejercicio, de además de buscar la verdad, ¿no? Muchos han optado hoy que es relativa, que es lo que yo pienso. Y creo que este relativismo, este escepticismo y esta situación de que vale todo, nos ha llevado a tener, en algunos momentos, situaciones insostenibles, donde la violencia se impone y donde el imperativo de lograr las cosas a cualquier precio importa. Y pasando por encima de la ley, por encima de la Constitución, incluso por encima de tratados internacionales. Marisol, en este caso, ¿quién gana con las divisiones? ¿Ganan ciertos partidos, los políticos, quién gana? Mira, justamente, por lo menos en la experiencia de mi país, ¿quién gana en medio de este divisionismo? Gana gente que nunca ha hecho política y todavía culpan la política a los políticos de llevar a la crisis al país. Y realmente los que hacen implosionar las instituciones desde dentro, son gente que nunca ha hecho política, que viene de sectores que tienen otro tipo de deber, la situación del país, no para avanzar, no sumar esfuerzos. Con decirte que ni siquiera se sientan a una mesa de diálogo. Y ya cuando tú ves que si el diálogo fracasa, no funciona, realmente la democracia atraviesa una situación bastante crítica. Y durante años hemos vivido criticando, la democracia no sirve, tenemos que hacer nuevas políticas. Sí, tenemos que hacer nuevas políticas, pero esas políticas pensadas en las personas y no en los intereses de grupos. Son grupos determinados que no logran llegar al gobierno mediante elecciones, no logran el voto popular, pero que han aprendido que estando desde el Congreso pueden dar golpes y pueden hacerse del gobierno. Y hemos vivido así seis presidentes consecutivos. Empezando por Kuczynski, su vicepresidente, que se fue a Canadá y después regresó y negoció con los partidos y se encaramó en el poder. Entonces eso sentó precedentes nefastos en la política, donde ha habido una caja de Pandora, donde hoy en día todos creen que estando en el Congreso, desde el Congreso se pueden hacer del gobierno que no lograron mediante votos. Y en este caso es la izquierda recalcitrante que a pesar de que pide nuevas elecciones a la hora de votar para que haya ese adelanto de elecciones, no vota. Ahora te pregunto, realmente cuando sucedió este supuesto golpe de Estado, este retiro de Castillo de la Presidencia, etcétera, se vivió un caos completamente. De alguna manera hubo algunos factores que trataron de buscar la unidad, pero hemos visto que esa unidad en algunos lugares no se ha dado. Fueron tres horas, bueno, el tema es que Castillo da un golpe de Estado y muchos todavía no logran entender que él dio el golpe de Estado, que él se fue contra las instituciones, cerró el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, lo único que no cerró fueron los organismos electorales, pero de ahí se fue contra todos y ordenó incluso la detención de la Fiscalía de la Nación. Pero como esto pasó en el lapso de tres horas, el sistema constitucional funcionó, funcionó porque se logró detectar que él estaba huyendo a la Embajada de México, su familia está asilada hoy en México, y a él se le logra detener y recluir, bueno, primero se lleva seguridad del Estado y después la Fiscalía ordena su detención preventiva en donde está. Pero ellos aprovecharon que en esas tres horas la gente como que confundió y entendió que la actual presidenta le dio un golpe de Estado y que ella es la usurpadora y por eso se levantan en el sur, en algunos sectores, bueno, que también hay una gran fractura porque consideran que hace 200 años no se les atiende, que hace 500 años se les privó y se les robó el oro que tenían. Entonces, pero creo que hoy más que nunca entender el país como unidad, entenderlo como nación, podemos tener problemas, todo el mundo tiene problemas, todas las regiones tienen problemas, pero que hay que entender que para lograr repartir hay que producir, y este es uno de los problemas, la izquierda solamente quiere repartir, pero no quiere producir, cierra las minas, boicotea cualquier proyecto que signifique inversión, entonces estamos en una situación como de un callejón sin salida. Por eso yo aquí creo que es importantísimo entenderse como una unidad, entenderse como nación y entender que hay un sistema constitucional, quizás no perfecto, porque tiene fallas, pero que para atender a los sectores hay que producir, y para atender a los sectores hay que pagar impuestos, con un pago de impuestos, donde el 30% de la población, no de la población, básicamente las empresas pagan impuestos, es difícil atender a todos. El 90% de la economía es informal, y hoy esa informalidad nos está cobrando un precio bastante alto, por eso creo que sería oportuno trabajar y atender a regiones que hoy están molestas, que hoy están, se sienten relegadas, y se ha ahondado mucho en un factor racial, se ha insistido en que tú eres del sur y eres olvidado, y aquí hay ricos y pobres, pero hay que entender que las riquezas se construyen, y se construyen no solamente produciendo, también educándose. Entonces creo que estos caminos tienen que llegar a entender que somos un solo país, que somos una unidad, y que no podemos estar matándonos o peleando entre peruanos, entre hermanos, sintiéndonos diferentes, porque esta es una unidad que se construye con quechuas, con aymaras, con aguajú, con todos, pero ellos no pueden sentirse independientes, no pueden sentirse alejados, sino que tienen que sumar fuerzas para construir el país que todos queremos, y que todos esperamos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora bien, desafortunadamente también esta situación tan incómoda ha traído bajas humanas, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿quién gana con estas muertes? No entiendo. Sí, bueno, la sucesión constitucional fue en tres horas, en todo el sur, hay gente que protesta con buena fe porque cree que le han robado el gobierno, hay un tema muy profundo de identidad con Castillo, en el sur sobre todo, fue el sector que más votación le dio, y siente que hay alguien que le ha usurpado, le ha dado un golpe de Estado y le ha quitado el gobierno, hoy día incluso está circulando aquí una entrevista donde el propio Castillo dice, yo me siento presidente legítimo, pero dejó de ser presidente legítimo el día que atentó contra sí mismo, contra las instituciones, y dio un golpe de Estado. Entonces, el tema es ese, no es que haya una usurpadora como lo hacen ver, y claro, entonces en esos momentos de situación de convulsión política, algunos sectores aprovecharon, ¿y a dónde fueron? A invadir aeropuertos, a tomar aeropuertos, a tomar minas, quemaron la empresa de leche que recolecta toda la leche en el sur del país, hoy no hay, los ganaderos tienen que tirar su leche porque no hay a quién vendérsela. Entonces, crearon una situación de caos terrible, terrible en el sur, que fue incontrolable, en cualquier lugar del mundo, según el protocolo de Montreal, quien ataca aeropuertos es terrorismo. Aquí se ha trabajado mucho ese tema, y claro, el tema hablar de terrorismo para un sector de la izquierda es realmente, me estás, aquí ha usado una palabra, me estás perruqueando, pero, ¿qué hacen? Si traes dinamita, si prendes fuego, si matas y quemas a un policía indefenso porque está solo en su patrullero y frente a una turba, no usa su arma de fuego porque sabe que le va a venir después un juicio frente a derechos humanos, ¿qué hace? Como yo digo, este policía se apellidaba Zonco, Zonco significa corazón en quechua, este policía no es que era una persona ajena al pueblo, era hijo de campesinos, de campesinos, de la sierra, su único hijo, su único hijo, que se lo entregó a la patria para que sirva a la patria, salió de Cusco con fe, con esperanza, había sido ascendido hace unos días, llega a patrullar a uno y lo quema vivo, esto es lo que pasó, la falta de humanidad, la falta de sensibilidad, ya, solo por ser policía, aquí se ha creado también mucho odio al policía, y el policía es un ser humano que lo único que está tratando es de defender la tranquilidad de los otros, y se quemaron, ¿y por qué se bloquearon las carreteras? En este país está prohibido bloquear vías, es delito, 50 personas o 100 o 200 bloqueaban las vías y nadie se atrevía a desbloquearlas para evitar pérdidas o evitar enfrentamientos, sin embargo, lo que hemos tenido acá ha sido vandalismo y terrorismo en algunos sectores, sino que todo el mundo tiene miedo a decirlo, pero creo que las cosas hay que decirlas, hay gente que de buena fe siente que le han robado el gobierno, pero todavía no logra entender que fue el propio Castillo quien entregó el gobierno mediante un golpe de Estado, la señora asume porque había que hacer la sucesión constitucional, que el sistema funcionó, pero ha sido muy complicado para ella recibir un país en llamas, una mujer a la que todos están tratando de decir desde diferentes sectores qué hacer y tratar de amenazarla y llevarla a derechos humanos cuando ni siquiera todavía estaba juramentando y ya habían protestas en todo el país. Ha recibido un país en llamas y tiene que poner orden y tiene que poner esperanza en medio de estos huaycos que nos han caído el día de hoy donde hay muertos, donde hay inundaciones en Ica, en Arequipa tenemos personas afectadas por estos deslizamientos de tierra. Entonces, hay que gobernar el país y hay que atenderlo, pero si sigue este enfrentamiento que después de una pandemia, después de seis presidentes colocados de esta manera que no les corresponde el gobierno pero que un sector que ni siquiera alcanzó el 1% o el 2% de las elecciones ya está reclamando el partido morado está reclamando para sí el poder reclamando que desaparezca que renuncie la presidenta que renuncie el presidente del Congreso y que entre ellos los que están en un sector 20 o 30 se elija un nuevo presidente. Ante esta situación es la que se está luchando y se está debatiendo la democracia peruana. Qué difícil, Marisol. Y qué difícil sobre todo para uno como ciudadano estar viendo que al final solo es parte del botín de uno que otro improvisado o de uno que otro ventajoso. Porque, por ejemplo, las personas que murieron que estabas comentando es gente del pueblo. Si no llega la leche muy probablemente es porque tampoco van a tener insumosas personas hayan votado o no a favor estás hablando de un todo. Estás generando caos y el problema del caos es que al final solo van a llegar algunos a controlar eso y desafortunadamente no va a haber elecciones. Así es. Así es. Y lamentablemente que como vuelvo a decir antes por lo menos había un sentido mínimo de humanidad. Habían corredores humanitarios en este enfrentamiento las criaturas inocentes que nacían prematuras no podían pasar por las vías bloqueadas. Murieron dos niños de uno recién nacido y una niña de un año que no pudieron llegar a los hospitales ¿por qué? Porque los manifestantes creían que las ambulancias traían policías y no las dejaban pasar. O sea ya se ha llegado al extremo en Trujillo igual destruyeron como seis ambulancias por el mismo problema porque pensaban que llevaban policías y llevaban dos personas que se debatían entre la vida y la muerte y murieron. No pudieron llegar al hospital del niño porque precisamente no se los permitió la turba. ¿Quién acusa a una turba? ¿Dónde están los derechos? ¿Qué difícil? También derechos empiezan donde terminan los derechos de uno empiezan los de otro. El libre tránsito y el derecho a la vida de llegar a un hospital también se tiene que respetar. Ahora ¿qué sigue Marisol? dentro de esta situación caótica problemática difícil. En medio de esta debacle todavía sigue esta semana mañana hay discusión en el Congreso por la existencia del adelanto de elecciones pero es un callejón sin salida porque pide la izquierda bueno los dos la izquierda la derecha todos piden todos piden adelanto de elecciones pero la izquierda pone como condición que se convoque a un referendo para una asamblea constituyente la constitución nuestra no considera una asamblea constituyente o sea está por encima por fuera de la ley y además le han hecho creer a la población que en la constitución actual no está ni la educación ni la salud como derechos constitucionalizados que se necesita constitucionalizar la salud y la educación en una nueva constitución pero eso está en la constitución que tenemos pero la falta de conocimiento y la prédica porque esto no es nuevo viene más de 20 años diciendo necesitamos nueva constitución y curiosamente esta constitución fue trabajada por grupos de izquierda que hoy reclaman nueva constitución ellos participaron en esta constitución pero como tiene la tenía la firma de Fujimori no la quieren reconocer pero la constitución la hicieron hombres que fueron a una asamblea constituyente de izquierda y de derecha y de centro y además que lo que más reclama que el derecho a la educación y a la salud están constitucionalizados están en esta constitución y si necesitan reformas porque si hay un hay un tema controversial que es el tema de los de los los contratos ley que en ese momento se utilizaron porque la situación era inestable no había confianza se garantizaban contratos ley a los inversionistas ese tema si tendría que ser revisado pero fácilmente se podría lograr lograr con una reforma a la constitución entonces hoy tenemos una izquierda recalcitrante que tiene 44 o 45 votos que va a impedir que haya nuevas elecciones y entonces va a convertir otra vez al país en una situación de enfrentamiento al pueblo le dicen nuevas elecciones nueva nueva asamblea constituyente y nueva constitución pero cuando les toca votar y eso no se lo dicen a la población votan en contra porque dicen no me dejan una asamblea constituyente si realmente quisieran el adelanto de elecciones votaría pero no votan y ese es el mayor bloqueo que tenemos en este momento la propia presidenta ha mandado un proyecto al poder ejecutivo ha mandado al congreso de la república al poder legislativo un proyecto de ley que también contempla el adelanto de elecciones entonces estamos en esta suerte de ping pong por el adelanto de elecciones y espero que esta semana mañana pasado haya una luz frente a este tema y se puedan convocar las elecciones todos quieren adelanto de elecciones para este año para el 2023 y en el mejor de los casos los organismos electorales habían dicho que se podía hacer las primeras meses de abril los primeros meses del año 2024 aquí estamos en este punto sin salida gracias a Dios están bajando ya las manifestaciones mucha mucha gente que estaba aquí en Lima era pagada para que participen estas manifestaciones otra gente de muy buena voluntad que venía de los conos si quiere también un cambio y reclama no olvidemos que estamos en medio de una situación de pandemia de crisis de recesión económica se sienten también afectados en su economía popular y se suman a las manifestaciones de buena fe con buena voluntad entonces estamos ahorita ya en el sur se han desbloqueado las vías el ejército y la policía ha tomado control ya el pase se ha normalizado y ahora el único entrampamiento es el adelanto de elecciones y esperemos que en estas semanas haya una luz verde como la que tienes ahí en el camino para avanzar en este tratar de solucionar la crisis política porque esta crisis no debió salir de la política se ha trasladado a ser un tema social cuando en realidad debería ser un tema que los políticos debían de conversar y encontrar una salida y una solución pero no olvidemos que muchos de esos políticos que han llegado hoy al Congreso no tienen la voluntad de hacer realmente política en beneficio de todos los ciudadanos sino están pensando en sus propios intereses y al final del camino estos intereses de nueva constitución de asamblea constituyente perturban el orden del país ahora una pregunta Marisol me están me está preguntando la gente si todo Perú está en caos y ya nos has dicho que son ciertos lugares pero frente al público al mundo pareciera que está Perú en llama más nos precisas un poco en Perú bueno la parte norte de Lima Lima Chimbó Anca Chimbote Trujillo está tranquilo es más en el Callao la semana pasada los violentistas intentaron tomar el aeropuerto del Callao que es el principal aeropuerto y fue la propia población la que lo sacó a palazos también de esta zona no es todo el Perú como se intenta hacer aparecer en los medios también ahí nos ha faltado la diplomacia internacional nos ganaron algunos sectores que promueven el caos y la anarquía en el Perú se fueron a recorrer los parlamentos español europeo y tres presidentes el presidente de México el presidente de Colombia y Bolivia lo hacen ver como que es una situación de todo el país esta situación es una situación que se ha generado en el sur del país en Puno en Cusco y Ayacucho también habían algunos sectores o sea son tres o cuatro regiones de 25 regiones que tiene el país o sea no es todo el país como se intenta hacer aparecer y que también algunos medios de comunicación internacional cuyos redactores o corresponsales en el país han presentado como la imagen de que este es un caos de que este es un se está matando a la gente pero habría que entender lo que está pasando realmente en el país entonces este Perú está luchando muy duro todos los peruanos estamos luchando muy duro para volver a la normalidad queremos un país en paz queremos un país con calma queremos un país donde si hay nuevas elecciones estas elecciones se den en el contexto de neutralidad y el contexto de que ayuden a tener mejores representantes bueno bueno en eso tienes toda la razón México ha dicho que estamos en una pausa honestamente todavía nadie sabe qué significa con Perú pero realmente no es el sentir a veces de los mexicanos de los ciudadanos yo no entiendo yo sé que no porque bueno tengo una larga tradición hemos recorrido contigo el país hace muchos años hace más de 15 años y sabemos los lazos que nos unen a México nos unen no solamente los mariachis la música la comida sobre todo el cariño que tenemos por este país y sabemos que es una situación de toma de decisiones del gobierno actual y que no es el sentir de todos los mexicanos bueno nosotros tenemos un presidente que le ha jugado mal al país que fue elegido con votación popular mayoritaria que era un presidente que tenía legitimidad pero que lamentablemente el día que fue denunciado por la fiscal de la nación creo que sus asesores o su gente que estaba alrededor de él lo asesoró mal y le dijo que la única salida era dar un golpe de estado y el golpe de estado está penado en el Perú está penado está condenado y lamentablemente fue vacado entonces esta situación de que todavía no acepta y además ya el premier había adelantado había recorrido durante año y medio el país diciendo que correrían ríos de sangre entonces lamentablemente año y medio insistiéndole al país en esta cruzada de odio que se desarrolló a través de los consejos que se realizaban descentralizados entonces hoy tuvieron el detonante cuando se evacuó a Castillo y además Castillo es investigado por la justicia peruana y sobre eso tendrá que responder tiene que responder y definitivamente este hoy lo único que queremos es recuperar nuestra tranquilidad nuestra fe en la democracia que está vacuoleada que está resquebrajada y sobre todo nuestro compromiso con la institucionalidad esto ha demostrado que sin instituciones fuertes no se puede pensar en un país sólido y nosotros en Latinoamérica pero aquí en Perú tenemos mucha debilidad con las instituciones quienes ingresan a las instituciones mediante el voto popular creen que definitivamente son dueños de la verdad y no ayudan a construir y no hay otra manera que encontrar la solución a los problemas y a las crisis que el diálogo en este enfrentamiento no hay líderes visibles no hay con quien sentarse a dialogar entonces ¿cómo se puede avanzar? dicen sí, diálogo pero ¿con quién te sientas a la mesa de negociaciones cuando el vandalismo cae a las calles? pero lamentablemente creo que son lecciones que tenemos que aprender y que no aprendimos después de 25 años de lucha contra el terrorismo y no aprendimos después de una pandemia pero que ahora creo que nos toca hacer una introspección mirarnos y encontrar nuestros puntos débiles y fijar unas metas hacia dónde queremos llegar como país hacia dónde queremos caminar si queremos instituciones sólidas si queremos un gobierno sólido si queremos representantes que realmente luchen por los intereses del país y creo que sí es posible somos 33 millones de peruanos en la calle habrán 5 mil 7 mil personas pero hay 35 millones de peruanos perdón que están en sus casas esperando la paz y la tranquilidad fíjate Marisol que me están diciendo algunas personas que nos están haciendo favor de escribir que se sienten un poco más tranquilas con lo que nos estás comentando y yo te pediría de favor tú obviamente estás en Perú y hablas hacia los peruanos pero para la gente que nos está viendo en toda Latinoamérica podrías mandar un mensaje de tranquilidad sobre si es posible o al menos un mensaje veraz de lo que está sucediendo y más que nada reflejar el sentimiento en este momento del pueblo peruano yo te agradezco mucho la oportunidad Alejandro y yo quiero decirle a la comunidad internacional mi país tiene de una situación muy crítica de de luchar contra el terrorismo 25 años después de una pandemia muy dura muy que nos ha sumido en una crisis que ha devastado sobre todo la factura la paga siempre el sector popular y ahora el presidente el que fue presidente del Perú por votación popular que trajo mucha gente al gobierno que no merecía tener los puestos que correspondían y que lamentablemente se gestó una serie de situaciones que configuran delito en el Perú delitos de corrupción y delitos de tráfico de influencias esta situación llevó a una serie de investigaciones que lamentablemente terminaron el día que el señor Castillo da el golpe de estado estaba en el Congreso de la República declarando Salatiel Marrufo que era uno de los operadores que se habían beneficiado y habían recibido en ese momento estaban denunciando que recibieron una coima de 10 millones de dólares por entregar terrenos del estado a una empresa que ellos sabían que los sobrinos del presidente habían logrado llevar al gobierno en medio de esta situación de investigación por tráfico de influencias por corrupción alrededor de las familias presidenciales que se produce este golpe de estado hasta ahora ayer hemos tenido y hoy día en medio de las investigaciones que están realizando el Congreso a los ministros diciendo que no sabían que iba a suceder que si alguien tiene que explicar es el propio expresidente Castillo su primer ministro Aníbal Torres y la bueno su ex primer ministro y asesor legal y la primera ministra que es la señora Bexy Chávez que estuvieron en el momento del golpe ese golpe fue filmado por la televisión nacional y pasado a nivel nacional entonces yo lo que lo que les quiero contar es que en el país ha habido una sucesión constitucional que no les guste o no nos guste es independiente pero la fórmula presidencial que Castillo presentó fue acompañado de la señora Dina Boluarte en el Perú yo he sido vicepresidenta en el Perú cuando el presidente no puede asumir las funciones o las delega asume la vicepresidencia y la gente en la calle o en el sur dice es la presidenta que yo no elegí no me representa eso es lo que dice la calle estos manifestantes que como vuelvo a decir en el mejor de los casos si fuera un millón que no son un millón son cinco mil que han estado en la calle entonces pero esta señora fue elegida en la fórmula presidencial de Castillo o sea los que hoy dicen que no votaron votaron por ella porque si no la fórmula se hubiera caído y no hubiera podido ser elegido el señor Castillo pero además de eso se planteó la sucesión constitucional porque así está en la constitución la señora no lo derrocó a Castillo no lo vacó a Castillo fue él que con sus acciones generó la sucesión constitucional ella asume una situación de crisis y ahora el país está tratando de salir adelante ojalá que la comunidad internacional pueda entender que hemos tenido sectores infiltrados que han generado el caos que hay mucho odio a la policía nacional que no son gente de élite son gente del pueblo gente como nosotros que luchamos y hemos estudiado y hemos logrado avanzar en la vida y esta es la situación mi país merece un voto de confianza merece una esperanza y esta esperanza nos va a hacer recuperar la democracia y una democracia mucho más sólida yo creo en el Perú creo en la creo en millones de peruanos que como yo queremos la tranquilidad y la paz en nuestro país y que apostamos por esa paz y esta tranquilidad y por el diálogo ahora no hay interlocutores válidos solo hay demanda en la calle de anónimos que no sabemos que lo si sabemos lo único que quieren es conducir al caos y a la anarquía en el país tenemos una presidenta constitucional legítimamente elegida y que asume el puesto por sucesión constitucional y tenemos y tenemos una situación que tenemos que responder políticamente políticamente porque este el único pedido que planteado no es una no es una reivindicación social no son nuevas carreteras no son nuevas represas no es agua piden nuevas elecciones asamblea constituyente y que es el pedido que plantea sectores que en el sur del país han trabajado por muchos años en este en este tema de ideología y que al final lo único que quieren es el control del gobierno sin haber ganado las elecciones y por eso creo que hoy más que nunca Perú merece un voto de confianza hay sectores tres hay gobiernos que están impulsados por sectores ideológicos pero que aquí también han estado organismos de la OEA y han visto efectivamente ha habido un enfrentamiento con dolorosas pérdidas pero la pérdida es para todos los peruanos y nosotros lo que pedimos es que entiendan la situación del país y que nos ayuden a transitar por la ruta de la democracia Marisol este digo el tiempo nos está devorando no nos quedan diez minutos yo te pediría dos cosas la primera ¿consideras que hay financiamiento o intereses extranjeros de intervenir a Perú? ese es este uno bueno la propia presidenta de la república señaló de que había dinero hay mucho dinero de economía informal hay mucho dinero de minería de minería incluso hasta de tráfico de estupefacientes que se realizan en la zona del Bray y por la zona de Puno entonces pero lo que sí la presidenta señaló y supongo que tendrá los elementos para presentarlos en futuras investigaciones de que se habían detectado no solamente fondos desde Puno desde Bolivia sino también la presencia de los denominados ponchos rojos entonces estamos en medio de investigaciones y esperemos que no haya intromisión este de otros países para alterar la tranquilidad del Perú y parte de esta tranquilidad está siendo alterada con afirmaciones que no corresponden y no corresponden porque el Perú es un país que se está debatiendo muy duro para mantener lo que ha significado mantener y luchar contra el terrorismo hoy seguimos en esta lucha pero además creemos que si con personas buenas con personas honestas con personas que aman al país podemos avanzar y por eso solamente pedimos que entiendan la realidad del país y que no se dejen llevar por malas informaciones de gente que está recorriendo el mundo diciendo cosas que no se ajustan a la realidad del Perú perfecto Marisol bueno la verdad nuestra mayor solidaridad amamos Perú amamos a nuestros hermanos peruanos hermanos hermanas les deseamos lo mejor nadie quisiera estar en una situación así tan incómoda pero sabemos que Perú es más grande que sus problemas y obviamente van a salir de esto rápidamente Marisol 10 años es para nosotros una meta un sueño logrado y tú has sido partícipe de esto tú has estado con nosotros animándonos a lo lejos y a lo cerca aquí has estado en el estudio conoces perfectamente a nuestra directora general Malena Miranda el gran afecto que te tenemos aquí y lo único que yo te pediría es que nos contestaras rápidamente en tus propias palabras Marisol Espinosa ¿quién eres? soy una mujer que lucha día a día soy una mujer del Perú profundo también yo vengo del norte del Perú y lo que he logrado y como lo han logrado millones de peruanas y de peruanos lo han hecho con el estudio con la fe y con el trabajo y yo quiero agradecer de manera especial a Malena Miranda porque es una peruana una peruana en México casada con un mexicano pero que nunca renunciaron a sus sueños recuerdo cuando compraron los primeros equipos después cuando ya estaba instalado el estudio cuando han ido avanzando a generar relaciones internacionales para ir extendiendo la televisión entonces yo más que nadie he sido testigo de esta lucha diaria de esta lucha permanente pero y sobre todo de ese sueño que ese sueño que estaba en este corazón en esta cabeza en la de ustedes y que fue a base de perseverancia y fuerza una realidad me siento muy orgullosa de mis hermanos y mucho más habiendo una mujer peruana en el equipo de Ashley TV así que para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí compartir esta hora pero sobre todo gracias por permitirme llevar la otra voz que no se está escuchando del país gracias Marisol la verdad nos sentimos muy orgullosos al principio recordarán empezamos como Aztele TV más tarde transformamos en Guao y ella ha sido testigo de todo esto por razón por la cual lo único que te podemos decir es gracias te admiramos te respetamos te queremos Marisol te queremos muchísimo y lo más gracias a ustedes y lo más importante que haya la promesa y el compromiso de que en los próximos 10 años seas la madrina de los 20 que lindo con mucha fe pero solamente quería decirles muchas gracias muchas bendiciones gracias México por escucharnos y el Perú es más grande que todos sus problemas hemos salido de problemas mucho más fuertes y saldremos de este así que con fe y con esperanza felicitaciones por esa televisión maravillosa que nos une a nivel de Latinoamérica y que nos lleva valores y que nos lleva fe y que nos lleva esperanza muchas gracias a Alejandro Malena y a todo el equipo muchísimas gracias y esto gracias a ustedes que nos han aguantado 10 años muchas así como Marisol muchísimas gracias esto ha sido en tus propias palabras en estos 20 años Marisol ¿quieres despertar? un gran abrazo México muchísimas gracias pronto volveré para ir a ver a la Virgen y para agradecer por estos 10 años con ustedes gracias amigos un abrazote México y desde Perú vuelvo a decir con fe y esperanza saldremos muchas gracias gracias Marisol y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido este compromiso de 10 años lo vamos a seguir repitiendo ya tenemos a la madrina de los 20 años muchísimas gracias y hasta la próxima wow wow mx.tv presento wow 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 mx.tv 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 mx.tv